El cubre de mis sueños Autos free No puedo creer que nuestra Lori Lewis comprará su auto para la universidad Parece que apenas ayer ibas en tu teciclo con el pañal hielo a reventar Ay papá, ya basta En serio, las personas nos miran Recuerda esto cariño, lo que necesitas es un auto práctico que te lleve de ida y vuelta de la universidad Volverás dos fines de semana, ¿no? No, puedo creerlo Es literalmente lo más hermoso que he visto Es lindo, pero baila un poco raro Ay, eso no Eso Este auto es precioso y es tu color preferido ¿Puedo poner mi helado chaya aquí? Mis palos de golf atrás Es como si este auto hubiera sido hecho para mí ¿Te imaginas llegando a la universidad Fairway en esto? Este auto es tan lindo que lo estacionaré gratis ¡Mojo! ¡Mojo! ¡Gracias!